¿Qué tal señora? ¿Cómo está? Muy bien. Aquí San Juan de Aparato, Domingo. Ojo, que aquí se está liando una buena. Estamos trayendo por aquí un transformador que se va a cagar la perra. ¿Qué diréis? San Juan, ¿qué estás haciendo? Espérate, que ahora os enseño a un invitado especial. Ahora que os tengo que presentar a la estrella invitada, ven, ven. Os voy a presentar las piernas. A ver si no te van a conocer porque dirán no, no lleva tatuajes. Me me has traído, hostia. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Hostia. Tú decías que no sabías dónde estaba el límite, ¿no? Cabrón, yo me lo he traído. Amor, paz y amor, ¿eh? La madre... Uy, perdón. La madre que parió al diablo, mira. Mira qué piernas. Mira qué bici. Ay, el agram tú, estás fuerte el cabrón, ¿eh? Dicen que va bien pal cutis. Y con las arrojas que tengo yo en la cara y no son en la cara. Entonces las otras no las enseño. Aquí un dron, aquí una GoPro, aquí otra GoPro, aquí el largarto, ahí al fondo de las cámaras. Esto es Hollywood, chaval. Venga, va. A grabar. Vale, venga. Cuando digáis vosotros. Venga, estamos. Y... Acción. ¡Haga! ¡Haga! Y luego nos quejábamos en Cuba. Mira, mira. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Joseph, tú en Cuba te quejaste, ¿eh? Que decías, espera que había barro. No había barro. Esto es barro. Mira, 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 mira. Oye, por aquí abajo no habrá cosas que piquen ni nada, ¿no? Mira, 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 mira. Luego me decís, el San Juan es un guarro. Esto sí que es una guarrada. A ver. A ver, yo voy a preguntarle a Joseph cómo puede ser que yo tenga ya la piel del lagarto y tú... ¡Joder! Eres un tío pulcro. Tío, clase. Vale, bueno, si quieres grabar... ¡Gafas! ¡Hostia! ¡Clase! ¿Cuántas cosas le quedan al San Juan por aprender todavía? Yo aquí, enguarrado como una mala cosa, con piel del lagarto, y el chaval como un pincel. Oye, Joseph, al final... Mira, espera, que enseño esto. Al final, cuando el Zugasti me dice... Hablamos de carreras y tal, digo, es que a ti te gusta lo miserable. Te gusta pasar miserias. Hoy tendríamos que darle la razón, ¿no? Desde luego. Hoy te he traído a la miseria pura. Oye, Zugasti, ¿por qué no te vienes un...? ¿Le traemos un día a una de estas o qué? Zugasti aquí no viene. ¡No! Mira, 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 mira. Hostia, mira por arriba, por donde pasas tú. Si es que al final vas a ser listo y todo. Ya llevas mucha guerra tú por estos sitios. Ya te los conoces. Ahora, eso sí, te voy a decir una cosa, ¿eh? Tú muy de esto, pero... Uy, hostia, espera, que me he pillado aquí. Mira. Pero el precavido soy yo que no me he quitado el casco. No, no, ya te veo. No me atrevo. El Zugasti, ahí donde lo ves, es el más señorito de los tres. Sí, sí. No, no, el tío se levanta a las 12 del mediodía, a las 2 de la mañana está haciendo rodillo, y venga. Vive como Dios. Gracias. 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 Espérate, espérate. The worst is yet to come. La que vaya inglés de mierda que tengo, chaval. A ver, que no es que estemos aquí de campo y playa, lo que pasa es que hemos visto la última prueba... Joseph. Otra vez. Pero espérate, que después de esta vienen... O sea, esto que hay aquí, dos montañitas más. O sea, tres en total. Pero hay premio al final, que te lo digo de verdad, créeme. Hazme caso, que hay premio, que te lo va... ¿Vamos o no? Todo el día... Puteado. Puteado. Mira, el próximo plan que hagamos juntos lo eliges tú. Señores, pues se ha acabado el rodaje. Así he acabado. Y mira, él lo ha acabado como un figurín. Joder. Perfecto. Venga. Esta semana, verídice que va la cosa. Iiii. Jajaja.